Ojalá que este diálogo nos conduzca por unos caminos donde podamos acordar y concertar medidas y decisiones que favorezcan a la gran mayoría de ecuatorianos que hoy no tienen empleo. Esta es una de las principales razones por las que estoy sentado en este cargo. Crear empleo para la familia ecuatoriana, crear empleo para ese padre de familia que quiere sacar adelante el futuro de los hijos, con buena calidad de estudios, con buena salud, que quiere prosperar y que quiere avanzar. Especialmente por aquellas mujeres ecuatorianas, muchas de ellas abandonadas por el esposo, otras madres solteras que son heroínas de la vida, que buscan un empleo, que buscan una oportunidad para salir adelante. Que conversemos, intercambiemos ideas en favor de los jóvenes ecuatorianos. Muchos jóvenes que estudian y que no logran conseguir un empleo una vez que se graduaron de la universidad. Que quieren un empleo, que quieren emprender, que quieren un país de prosperidad. Yo celebro que tengamos esta reunión con el Frente Unitario de Trabajadores. Es la primera que vamos a tener en este periodo de gobierno. Celebro esta reunión y aspiro que este diálogo sea un diálogo frontal, sea sincero, en beneficio de las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano. Después de varias horas de diálogo, hemos llegado a algunos consensos. Los más importantes de ellos son la constitución de dos mesas de trabajo. La primera de ellas, que va a analizar el proyecto de código orgánico laboral presentado por el FUT a la Asamblea Nacional y la propuesta de modificaciones y reformas a la ley, al código del trabajo presentada por el gobierno. Y la segunda mesa va a ser una mesa de carácter amplio que va a analizar en conjunto toda la problemática relativa a la seguridad social. Incluye esta propuesta de seguridad social, la totalidad de los regímenes de seguridad social que tiene el Ecuador en este momento. Es decir, el régimen del IES, el régimen del ISFA y el régimen del ISPOL. Le tomo la palabra, señor presidente, al decir que tiene que ser un diálogo claro, sincero, buscando el beneficio, no del Frente Unitario de Trabajadores, buscando el beneficio de 17 millones de ecuatorianos. Usted lo ha señalado algunas cosas y es necesario que frente a esta crisis económica sanitaria que sufrió el país, que vive actualmente en el económico, es necesario aunar esfuerzos, pero esfuerzos verdaderos en donde cada uno de nosotros pongamos su grano de arena en beneficio de sacar adelante el país. Hemos llegado a unos acuerdos mediante los cuales hay un compromiso tanto del presidente de la República y el Frente Unitario de Trabajadores de conformar las mesas. Hemos manifestado también de manera clara que respecto a la conflictividad laboral que mantienen las diferentes organizaciones sindicales, vamos a coordinar directamente con oficios dirigidos al ministro de Trabajo y con copia al presidente de la República para que se vayan cumpliendo estos acuerdos y se vayan resolviendo las diferentes problemáticas que tenemos en todo el país.